Lo que vamos a necesitar son espinacas ya lavadas y desinfectadas, eso es súper súper importante y crema y un poquito de aceite o si le quieren poner mantequilla también saben muy muy ricas con mantequilla, aquí ya es decisión de ustedes. Lo primero que vamos a hacer es poner en el sartén ya sea la mantequilla o el aceite a calentar un poquito y vamos a ir poniendo poco a poquito nuestras espinacas ya que al principio es mucho lo que hay pero realmente se hace súper poquito pero hay que ir poco a poco para que no se nos vayan a regar o si haces en una cacerola grande pues ahí lo puedes hacer. Entonces ya que estén las anteriores espinacas ponemos las que nos faltan y vamos a esperar a que se hagan. Ya que estén bien bien hechecitas lo que vamos a hacer es agregar nuestra crema, ustedes pueden agregar la media crema que ustedes quieran. Y ya que esté así yo voy a dejar que se absorba un poquito más la crema y que agarre un poquitito más de sabor para que no queden tan caldosas. Aquí le vamos a agregar lo que es la sal al gusto, ustedes pueden agregar la que quieran y condimentarla también le pueden poner tantita pimienta. Y pues eso es todo. Y así quedaron nuestras espinacas, aquí ya están como a mí me gustan, no tan espesas pero tampoco tan líquidas. Espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse, darle like, compartir y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!